...200 metros, Keaner y James, uno de los grandes... ...Ripakova tiene el sexto, séptimo mejor registro de la historia. A ver si puede repetir algo de eso. ...tornada de instancias eliminatorias, pero no es cualquiera. ...la ciudadanía suiza, pero si salía del país no podía aspirar a ella y podía no volver nunca más. Se te ordenan las cosas y pegás semejante impacto. El segundo puesto de England no es poca cosa, es británica, pero representa al Estado. ...Chempeón, Uruguay, Náazosu. ...Gol Limits y Gol Champions, representando a Ucrania, Ola Saladoua. Ola Saladoua. ...No hay problemas en la partida, muchos participantes. ...Emma Green haber quedado tan lejos de los 2 metros 1, es un temita como para preguntarse. Es la marca suya en el año, él tiene 89.02, pero este año lanzó solo... ...69 de personal bets, son muy grosos. Son... es la séptima mejor marca de la historia. Consagra como uno de los mejores... ...este es Walter Diggs, merece un reconocimiento, no por la compañía y sigan disfrutando. ... ...